Quique, tu mamá y yo no queremos seguir lastimándonos. Yo sé que va a ser muy triste para todos y de verdad te digo que me duele mucho que tú también vayas a sufrir por nuestra decisión, pero ¿qué le vamos a hacer? Mira, Quique, si yo pudiera evitar esta situación, lo haría, pero no puedo. Y si me crees, te digo que me cuesta mucho trabajo irme porque... porque también a ti te va a extrañar mucho, licenciado, tanto como a tu mamá. Sí, pero es que ella se va a quedar solita. Es el que está en la cárcel y en el mero momento tú te vas. No puede ser, no puede ser. ¿Cómo está, Quique? Pues, como lo viste, confundido, muy enojado contigo, conmigo. Trata de hablar con él después porque supongo que en este momento no me quiera ni ver. Y bueno, no deja de tener razón porque de alguna manera lo defraudamos. Este, ¿hay alguna ropa tuya en la tintorería que no alcancé a recoger? Te la hago llegar después. Sí, sí, muchas gracias. ¿No vas a necesitar algún mueble o algo más? No, 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 yo creo que no, pero si se me ocurre algo, te aviso. Pues, en el departamento tengo todo lo que necesito. Bueno, pues. Me voy y diéntese que se me haga más tarde. ¿Qué no iba a decir, no? Es cuestión de agarrar dos maletas, cruzar una puerta y... Y ya. Estamos separados. Estaba pensando que... Olvídalo. Pues, estaba pensando en ti, en mí, en toda la historia desde que nos conocimos en el hotel. Estoy tratando de ubicar los buenos momentos y... Ese será mi otro equipaje. Lo otro que quiero llevarme de aquí. No va a ser fácil acostumbrarme a vivir sin ti, Gonzalo. Sí. Si te sirve de consuelo, yo voy a estar en las mismas que tú. Ojalá que... algún día, muy pronto. Sí. Quizás algún día. Quédate mucho. ¿Tú también? Ay. Como que... Como que tú no tienes el tipo del taxista clásico, ¿no? Bueno, no es que tenga nada de malo ser taxista, pero te ves como una persona de más preparación, de más educación. No sé, como que no correspondes al canon de taxista. Es que no siempre me dediqué a esto. Ah, ¿no? ¿A qué te dedicabas antes? A varias cosas. A las ventas. Solo que las cosas no salieron bien y... Bueno, me dediqué a esto. Aunque no me va tan mal. Digo, no tengo jefe. Y además, si tienes dueño en tu propio taxi, pues te va bastante bien. La verdad que me conviene conocer a un taxista. Acabo de regresar a esta ciudad y es como si no hubiera estado nunca aquí. Y ha cambiado tanto. No reconozco ni sus calles. ¿Y en dónde estuviste? En la Argentina. ¿Y qué hacías hasta allá? Me enamoré de un argentino. Me casé con él. Y me fui a vivir a su tierra. ¿Y qué pasó? Nada bueno. Por eso regresé. ¿Tú estás casado? No. Estuve casado. ¿Y...? ¿Tienes hijos? No. ¿Y tú? ¿Cuánto hace que conoces a Vera? ¿Quién? A Vera, el que trató de chantajearnos. Ah. Bueno, el que chantajeó a tu familia y a mí. ¿Por qué? ¿Tu familia tiene dinero? No. Lo mío con Vera fue otra cosa. ¿Y a ti? ¿Por qué trató de chantajearte? Eh... Perdón. No me tienes que contestar si me quieres. Preferiría hablar de otra cosa. Ok. ¿Tuviste hijos? No. Gracias. Gracias, en verdad, por haberme ayudado. No, no, no. Gracias a ti por esta cena tan rica. La verdad, no comía tan... también desde... Uf, desde hace muchísimo. Desde... desde que me separe. Hace mucho que te separaste. No. Pero te duele todavía, ¿verdad? Se te nota. No te preocupes, Fernando. Hace ver que el tiempo lo cura todo. No creo, Laura. Yo no soy de los que olvidan tan fácilmente. Me quedo dormida, ¿verdad? Ay, me tengo que ir. Perdón, perdón. No, hombre. ¿Por qué? Quédate a dormir. Quédate a dormir si quieres. No, no puedo, la verdad. ¿Por qué no? ¿No te gustó dormir aquí? Tú te puedes dormir ahora en el sillón. Yo me duermo en la cama. Cambiamos. Perdón, lo que pasa es que me quedé... dormida y tengo que ir con mi papá. Este, porque tengo que ayudarlo con Toñito. ¿Toñito? Yo voy por Toñito. Traemos a Toñito y le ponemos un camastrito aquí. No, de verdad, ya me voy. Ya me voy, gracias. ¿Te llevo? No, no. ¿Qué es esto? Ah, pues es un digicín que me regaló Nésimo. Dice que lo trajo de Berkeley, pero... Dice que nunca ha salido del país, así que no lo creo. A mí se me hace que lo compró en la Lagunilla. Está bonito. ¿Sí? Sí. Pues quédatelo. Ay, no, ¿cómo querés? Lo regalo, si lo compré en la Lagunilla no pierdo nada. No, hombre, de verdad, quédatelo. Me va a dar gusto que lo tengas tú. Gracias. De nada. Me tengo que ir. Sí. Ay, qué pena, Manuel. No te preocupes. Gracias. Las dos, sí. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Te despertaste así como... alterada. No, nada. ¿No? ¿Te digo algo? Eh... De verdad, pienso que... que estaría bien que no volvieras a ver a la mamá de Javier. Me parece que te... que te alteró un poco. ¿No? Sí, sí, me alteró. Ya me voy. Sí. Ay... Regálate, mi hija. Gracias. Gracias. Está muy bonito. Gracias. Sí. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es solo que preferiría no escucharla en este momento. ¿Te traen menos recuerdos? ¿La puedo cambiar? No, 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 déjala solo. Es que... Es la canción que tocaron en mi boda. ¿Quieres hablarme de tu esposo? Quiero hablarte de frente... No. Ya se descompuso otra vez esta porquería. ¿Sabes qué? Lo acabo de comprar y no funciona bien. Ya llamé a la compañía, tiene garantía, pero me dijeron que lo tengo que llevar a la fábrica, que es en Tlanepantla. ¿Sabes dónde queda Tlanepantla? Sí, sí, claro. Si quieres, yo lo llevo mañana y luego lo recojo cuando esté listo. ¿De veras? Pero me harías un favor que te voy a agradecer toda la vida. ¿De veras no quieres hablarme de tu esposa? De verdad. Ya está sonando otra vez, pero no funciona bien. No. 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 ¿Dónde estabas? En el cine, pa. ¿Tú cómo estás? Si quieres que te sea absolutamente sincero, me siento bastante mal. Hacía mucho tiempo que no me sentía así. Estoy destrozado, María. Estaba pensando, ¿dónde diablos cometí el error? Papá, ¿pero es algo definitivo? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Algo? ¿Lo que sea? Vamos a ver, mi vida, pero francamente creo que no. La vida me regaló en un momento mucho más de lo que soñé y ahora me lo quita. Mi mamá. Hasta que no tomé las maletas y salí de la casa, me di cuenta de que era verdad que iba a volver aquí solo. Ay, pero papá, no estás solo. A mí, sí, mi vida, me parece que siempre estamos solos. El amor es una ilusión que nos cura momentáneamente y nos regala la ilusión de la compañía, pero... pero desde que nacemos hasta que morimos, estamos solos. Y perdóname que te diga estas cosas tan tétricas, pero de modo, mi vida, así me siento. Ay, papá, ¿sabes lo mucho que me cuesta verte así? Es parte del proceso, mi vida, es inevitable. En unas semanas o en algún momento pasará y ya, ya. Lo malo es que no me imagino que sigue, que continúa. ¿Cómo puede ser la vida sin el amor de Carmen? Con este dolor de haberlo perdido. Te puedo pedir un favor, mi vida. Los que quieras. Vete a tu cuarto. En este momento necesito estar solo. Me tengo que ir acostumbrando y... La verdad es que... Esta señora y yo... Esta señora y yo... Hola. Hola. ¿Cómo te fue? Bien, bien. Andaba por ahí arreglando algunos asuntos. Viendo a alguna gente ahí. Estás preciosa. Sí. No me vas a salvar. No. 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 ¿Por qué tan cariñosa? Pues, no sé. A lo mejor porque lo necesito, ¿quieres? ¿Y ese camisón? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Me encanta. Me lo puse porque pensé que te iba a gustar. ¿Y a qué se debe todo esto? ¿De qué hablas? No sé. ¿De este cambio? No te entiendo. Hoy por la mañana apenas si querías hablar conmigo. ¿Qué quiere? ¿Quiero? Pues, quiero estar bien, Mareno. Quiero, no sé, olvidarme de todo lo que ha pasado y tratar de que las cosas vuelvan a ser como eran antes. Mi amor, me cuesta tanto trabajo creerlo. ¿Por qué? Porque hace unos días querías abandonarme. Bueno, pues, decí que ya no quiero vivir con miedo. Que si me quedé aquí es porque vamos a ser felices con cualquier otra pareja que vamos a estar juntos y a practicar y a divertirnos y a salir y a intentarse felices como cualquier pareja. ¿Sabes qué me gustaría? ¿Sabes cómo me convencería? Haciéndome el amor como cuando nos conocimos. Quiero... Quiero ver en tus ojos ese amor que me tenías. Quiero... Aquí estoy. ¿Cuál era la urgencia que tenías de verme? Qué bueno que viniste. Gonzalo, ¿estás borracho? Sí. Lo suficiente para tener la mente mucho más clara que esta mañana. Bueno, que hace rato. Todo. Felicitémonos, Carmen. ¿Cómo felicitémonos? Sí, Carmen. Felicitémonos. Felicitémonos por la forma tan sensata, tan inteligente, tan comprensiva, tan generosa, tan civilizada como nos dijimos a Dios. ¿Sabes qué? Las parejas normales, bueno, las parejas comunes y corrientes, cuando terminan, se desgarran, lloran, se insultan. A veces, incluso, terminan en el piso haciendo el amor. En fin, todas esas barbaridades que hacen los idiotas que están enamorados cuando se dejan llevar por sus instintos y su corazón. Pero, bueno, tú y yo no nos podemos permitir tanta bajeza, ¿no? No, no, no. No, no. ¿Te imaginas al licenciado Robles perdiendo la compostura, Carmen? Sí, van a decirle a la mujer que ama, por favor, por favor, no te rindas, lucha por mí, maldita. ¿Te imaginas a la ejemplar Carmen Dávila diciéndole al marido, no, no más, tú eres un imbécil y no te soporto? Lárgate de aquí. ¿Quieres que te diga eso? No puedo. ¿Por qué te amo? Y si me amas, ¿por qué me corriste de tu cama, Carmen? ¿Por qué me sacaste de tu vida? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Me llamaste aquí para pelear? Sí, Carmen, sí, eso quiero. Para eso te llamé, para que peleemos, para que gritemos, para que lloremos como hace la gente común y corriente. Bueno, cuando termine una relación, ¿no? Te llamé para que nos descarremos, Carmen, para que nos gritemos nuestras verdades. Te llamé para que nos gritemos a los cuatro vientos lo pe**os que hemos sido. Para eso te llamé, Carmen. Cuando estés en mejores condiciones, hablamos. No, 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 Carmen. Es ahora. ¡Suéltame! Es ahora. Porque precisamente, precisamente en estas condiciones es cuando te puedo decir lo que siento. Muy bien. suéltalo. Suelta todo eso que sientes. Siento un miedo espantoso, Carmen. Un miedo que no me he atrevido a espesar en medio de tanta sensatez, de tanta civilidad. No se nos ha dicho del todo. Hemos explorado ya todos los razonamientos posibles, pero ¿sabes qué? Se nos ha olvidado un punto fundamental. Que a la hora de decirnos adiós, quizá le estamos diciendo adiós también a nuestra última oportunidad de ser felices. Mírame, Carmen. Mírate. ¿Tú crees que podemos darnos el lujo de perdernos? ¿Realmente lo crees, Carmen? No, ¿verdad? ¿Me estás diciendo que actúe impulsada por el miedo a la soledad? ¿Tú crees, Carmen? ¿De veras tú crees que mi miedo es la soledad? No, no. Esa yo la conozco desde hace mucho tiempo. Tú no. Yo sí sé vivir con ella, Carmen. Mi miedo no es la soledad. Mi miedo es tener el amor en las manos y dejarlo ir de esta manera tan estúpida solo porque tú así lo decidiste. ¿Verdad? Está siendo tan impuesto. Madre. Dime una cosa. yo alguna vez puse en tela de juicio nuestro amor. Entonces. Yo te amo, Gonzalo. Sí, sí. Eso es lo que más me duele y lo que más me enfurece. Que me digas que me amas, Carmen, y que aún así no puedas estar conmigo. ¿Por qué no mejor me dices la verdad? Dime que no me quieres y no hay problema. Pero es que eso no es así. Sí, no, entonces no me digas que me amas y luego impuremente te larguen por esa puerta. Te amo. Ah, sí. ¿Me amas, Carmen? ¿Me amas? ¿Tú crees que a mí me divierte tener que regresar sola a la casa en este momento? ¿No te das cuenta que me estoy mordiendo la lengua para no pedirte que te vayas conmigo? ¿Tú crees que por gusto voy a esa casa oscura y vacía a enterrarme bajo un cerro de problemas como los que tengo? ¿Tú crees que la paso muy feliz yendo a visitar a mi hijo a la cárcel? ¿Viendo como mi hija Lucía se está destrozando por dentro? ¿Tú no eres el único que está sufriendo aquí? ¡Yo! Estoy sufriendo mucho sin ti. ¿Entonces qué esperas, Carmen? Ven. Aquí estoy. Aquí estoy, Carmen. Perdóname. Por Dios, perdóname. Yo no puedo estar a tu lado porque no tengo nada que ofrecerte. Porque estuve 25 años al lado de un hombre. porque me perdí a mí misma. Porque me casé contigo y me doy cuenta que no tomo idea de quién soy. Yo no puedo amarte y yo no puedo ser feliz. Porque primero tengo que encontrarme a mí misma. Perdóname. Te amo, Gonzalo. Carmen. Tú pasaste 25 años de tu vida a cada un hombre y yo pasé 15 años de mi vida buscando a una mujer que era mala. Dime, ¿cuál de las dos esperas pesa más? a esta… a esta… a esta… ¡Gracias! No aguanto la cabeza. Anoche bebí lo que no había bebido en un año. Y supongo que no estabas precisamente celebrando. Te imaginas bien. Gracias. Ay, Gonzalo, ¿por qué no le llamas? Por eso estoy como estoy, porque la llamé. La llamé con la esperanza estúpida que abrirle mi corazón era la solución. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué, Graciela? No sirve para nada. Abrir el corazón duele. Nunca lo hagas, y menos si estás borracha. ¿Qué fue lo que pasó, Gonzalo? Es. Hablamos, gritamos, lloramos, nos besamos, peleamos, y al final quedamos exactamente igual que como empezamos. Tristes y todavía más solos. Deme una cosa, Graciela. ¿Tú crees que sea posible amar a un hombre realmente mal y aún así renunciar a él? Sí. Yo creo que sí, Gonzalo. Yo creo que sí se puede. Digamos que solo es cuestión de tiempo. Así que, bueno, pues, dale tiempo. Ese es precisamente el problema de Graciela. Por eso nos peleamos. Porque nos comportamos como si tuviéramos toda una vida por delante. Si tuviéramos 20 años, yo mismo le pagaba su boleto al Himalaya para que se fuera a ver a los lamas y le dijeran quién diablos es. Pero no, no, Graciela. La verdad es que no tenemos 20 años y me parece un pecado desperdiciar nuestro amor. Estuve esperando 15 años, Graciela. ¿A ti te consta? Sí, me consta. Entonces, no entiendo por qué Carmen no puede tomar en cuenta eso. Bueno, creo que hasta donde yo sé, tú fuiste el que tomó la decisión de que se separaran por un tiempo, ¿no? Ajá. Sí. Pues sí. Yo la sugerí, pero la verdad es que ya me arrepentí. Y eso es lo que intenté hacerle saber a Carmen con mi numerazo de anoche. Pero no funcionó. No funcionó. Gracias. Ay, Gonzalo, la verdad es que, pues, no sé qué decir. No necesito que me digas nada. me basta con que me escuches. ¿Se puede, Carmelita? Sí, adelante. Buenos días, Ángela. Buenos días, Carmelita. No voy a querer desayunar. Pero, ¿cómo? Si ya le preparé su frutita. Tal vez más tarde. La busca el joven Manuel. ¿Manuel está aquí? Sí. Allá está en la terraza, la está esperando. ¿Qué hora son? Las ocho y media. Uy. Señora, mire, trajeron esta ropa de don Gonzalo. ¿Dónde la pongo? Este, aquí déjala, yo ahorita la cuelgo. Es la que mandamos a la tintorería. Ajá. Sí. Mire, este, dígale a, a Manuel que ahorita bajó. Ajá. Y ofrézcale un jugo o un tecito, por favor. Y le tengo un juguita a usted también. No me tardo. Ándale, pues, si yo le digo. No. 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 No.